¡Algo de nuestro padre! ¡Gracias a los temas de grabaciones de grupo asignado! ¡Se los presentamos! ¡Se llama el son de la realta, compadre! ¡Marcale, dices sí, compadre! ¡Algo de nuestro padre! ¡Gracias a los temas de grabaciones de grupo asignado! ¡Gracias a los temas de grabaciones de grupo asignado! ¡Gracias a los temas de grabaciones de grupo asignado! ¡Gracias a los Facebookos! ¡Gracias a los temas de grabaciones de grupo asignado! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.